Hola muchachos, queremos dedicar esta canción para la familia Katana Rosas especialmente para Aristeo Katana Un fuerte abrazo, gracias por estos lindos y hermosos sombreros Le mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México Domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo manos sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi madre, que estoy más bravo que un león No vayas a carni espada y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de guerra y alcohol, la vida te han de quitar No vayas a carni espada y le traspasé el corazón Me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruja Donde me tríe el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Ay, 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 Dios te perdone, compadre Bajaron al coro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Y al con esta me despido con la estrella del oriente Eso le puede pasar al hijo desobediente Vamos a ver ¡Gracias por ver! Y a perdón, por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!